Lucharon para que no existan más privilegios, que cada niño tenga escuela y colegio. El 9 de enero de 1964. Este es un comunicado en respuesta para toda la sociedad. Quizás algunos confundidos por esas críticas que se le han hecho a los movimientos politiqueros que pretenden utilizar esta fecha para acumular políticamente. No lo vamos a permitir. Si hay un lugar donde manifestarse este 9 de enero en contra de la corrupción y por la memoria histórica de la lucha soberana del pueblo. Cuando hablamos, nos referimos al homenaje que se va a llevar a cabo en los predios del Instituto Nacional, 8 de la mañana. De igual manera también en el área de Santiago de Veraguas, 8 de la mañana. En Panamá Oeste, específicamente en La Chorrera, en horas de la mañana. Y en Colón también, en horas de la mañana. El sueño de los mártires de una patria justa, con derechos para todos, aún está pendiente. Un régimen político corrupto que gobierna nuestros días, tras la invasión de 1989, impide que el soberano, el pueblo, profundice la democracia en Panamá. Y alcance los objetivos planteados por el programa político de la soberanía, por el cual lucharon los mártires del 9 de enero de 1964. Los panameños de hoy creemos en la democracia y seguimos luchando por ella. Es por ello que requerimos, prontamente, una constituyente soberana. Una constituyente originaria. Sí, no queremos un régimen corrupto, no queremos un Estado patriocrático, queremos un Estado democrático, por lo cual reiteramos la invitación para esta fecha tan importante, en la cual no podemos permitir que la sangre derramada sea olvidada. Y es por ello que la Asociación de Educadores Baragüenses, una vez más, dice presente a esta convocatoria. Porque juntos podemos lograrlo. Quien no se atreve a luchar, no merece educar. Pelearon para que se acabe la corrupción, para que el pueblo no sufra explotación, para acabar para siempre con la injusticia. En cada paso firme por la revolución están...